Alicia Machado dio un comentario que sugiere que es bisexual y ha generado bastante polémica en las redes sociales. A continuación, lo más importante del espectáculo en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. El presentador de ventaneando Daniel Bisoño ha sido fuertemente criticado por aparecer en un video donde besa a otro hombre. Daniel Bisoño fue sorprendido besando a un joven al interior de un bar gay de la Ciudad de México sin importar que lo viera. Bisoño llegó solo al lugar, sin embargo, no tardó en encontrar compañía con quien no dudó en intercambiar besos e incluso abrazos sin importarle quién lo viera. Hace un par de semanas se dio a conocer que él y Cristina Riva Palacio se estaban divorciando y que la razón de la separación son las perversiones del conductor, como lo describió su expareja. Insinuando que él era gay. Por el momento, Daniel no ha emitido ninguna declaración. Y el pleito entre Lindsay Lohan y Paris Hilton vuelve a las redes sociales. Esta vez Lindsay le contestó de una manera bastante directa a Paris. La guerra entre las ex mejores amigas Paris Hilton y Lindsay Lohan se reinició nuevamente. Se le preguntó a la actriz sobre los comentarios de Paris durante una entrevista en Australia. Lindsay respondió nuevamente, ¿Quién es esa? Ella nada más me hace enojar. No tengo problemas con nadie en mi vida, estoy agradecida por eso. Quiero decir, si va a haber una prensa para la otra persona, incluso de manera negativa, entonces rezaré por ellos. Lindsay insistió en que ha crecido desde sus días de fiesta y que ha aprendido a no sudar las cosas pequeñas. Alicia Machado participó en el desfile de la comunidad gay de Los Ángeles y dio declaraciones que han dejado a varios desconcertados, asegurando de que podría ser bisexual. La ex Miss Universo Alicia Machado participó con mucho entusiasmo en el gran desfile que se realizó en West Hollywood con motivo del mes del orgullo gay. Y en una entrevista dijo, yo los amo, los adoro, siempre los defiendo. He tenido la oportunidad de estar en el Congreso de Estados Unidos en varias ocasiones abogando por los derechos de todos nosotros, porque todos somos LGTB. LGTB. Y agregó, no sé, he tenido experiencias y sí, yo he tenido varias novias. Besos a todas. Esto lo dijo ante las cámaras sin agregar más detalles a este comentario que dejó desconcertados a todos en las redes sociales. También a nosotros nos dejó con la duda Alicia Machado. Vamos a ver si de verdad es esto o solamente lo ha dicho para generar titulares. A saber en qué anda esta niña. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que siempre vayan a cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice durante toda la semana, ya sea que se quiera cortar su cabello o tal vez su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!